El tiempo por tu tiempo.net El tiempo por tu tiempo.net Ciudad de México, Tijuana y Oaxaca fueron algunas de las ciudades que visitó el chef Anzan y Burdeín en México. Por redacción viernes 08 de junio de 2018 11 y 1 el chef Anzan y Burdeín se caracterizó por viajar a varias ciudades del mundo para conocer dicho lugar a través de su gastronomía. En México, Burdeín comió tacos, probó el mezcal, pero también visitó la central de abastos de la Ciudad de México y la Fonda Margarita. Este viernes, el cuerpo sin vida del popular chef fue localizado en la habitación del hotel donde se hospedaba en Estrasburgo, Francia. Además de Parts Unknown, que ya llevaba 11 temporadas, Burdeín grabó los programas A Cook's Tour y Anthony Burdeín, No Reservations, Sin Reservas, Oaxaca, Fonda Margarita en Ciudad de México, Puebla, Coahuila, Ciudad de México, Tijuana, Viernes 8 de septiembre de 2017 Domingo 3 de junio de 2018 Miércoles 16 de mayo de 2018 Miércoles 16 de mayo de 2018 Miércopos 16 de filo de 2018 Más Rad hablar terrible de Into-the-Fa-Fhind-raven Algum pies Lógic… recordings… Lófonía Abundá